Mr. Bombo No te importó dejarme aquí Sola y vacía queriendo morir Baja la voz y pueden oír Los niños duermen, bebé de aquí No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Dios que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar Es que no sabes lo que me está pasando Que cuando te veo con ese como muero de celos No sabes lo que me está sucediendo Es que no acepto que otro hombre Mira a mis hijos creciendo Y yo sé, yo sé que fallé Y que en el Nintendo perdí te fui fiel A mí es un placer Y me resimé Y sé que es difícil Pero lo lograré No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar Ella destruyó mi hogar Hoy te digo solo la verdad Para mí tú ya no existirás No te quiero ver nunca más Es que no puedo más Tienes que aceptar Que aún tú me amas Me cansé de respirar Con mentiras puyando Y digas que me amas Es que yo extraño aquel momento Y aquellos recuerdos Cuando tú con mis hijos Me decías te quiero No puedo pensar No puedo creer Que no volverás No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No te importa dejarme aquí Sé que es muy tarde Y por tonto perdí Baja la voz, te pueden oír Los niños duermen No tengo que ir No tengo que ir 沒有 que ir Gracias por ver el video.